Dale like y suscríbete en los próximos 5 segundos si no quieres que este gato muera ahogado 5, 4, 3, 2, 1, ya le diste like, comencemos Toc, 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 uy que llaman a la puerta Hola, hola el chino, hola Noelia, que vamos a clase no? Si, si, vamos a llegar tarde, la verdad, menos mal que está al lado, pero igual ya vamos 5 minutos tarde Patre es que tenemos que ir a clase, todo por el bicho este asqueroso, tenemos que ir en grupo partido, pero bueno, no pasa nada Así estudiamos mejor, aunque bueno, no deberíamos de tener contacto entre nosotros, la verdad No pasa nada No pasa nada, no, vamos a contagiar Ya se supone Bueno, encima hoy tenemos la prueba, no? del bicho Si Hola, hola profe, perdón por llegar tarde Hola Hola, buena Clase de lengua, no, a primera, que pereza Uy, distancia, ¿sabes distancia? Montor Herrera, ven Dime Sime Que sigo Ponte aquí por el bicho Ah, vale, es verdad, dos metros de distancia Pero bueno, vamos a ver, de punta a punta Que yo me pongo aquí Que yo creo que hay un metro de distancia Señorita Frankfurt, hoy tenemos la prueba del bicho, ¿no? Hola Sí, justo iba a hablaros de eso ahora Hola El director que está ahí os va a llevar en premiería y os vais a hacer la prueba del bicho Ok, bueno, miren, les voy a explicar ya desde ahora, claramente creo que ya saben No se junten en los recreos, por favor, que estén cada uno separados Exacto, vale Ahora dentro de un rato no sé si va a sonar por el timbre de la escuela o va a venir en persona la enfermera y va a llamar uno por uno por nombre y apellido para que se hagan las pruebas del COVID Vale, ¿qué te pasa señorita Frankfurt? ¿Qué te pasa? La veo muy alterada, ¿eh? Señorita Herrera, ¿cómo se da ahí? Distanciamiento social Pero es que no veo, estaba muy atrás Bueno, después, esta profesora le puede después dictar lo que dice A ver, déjeme, me han dicho que necesito gafas y claro, si me pone al final de la clase pues no veo O sea, al chino ese que está ciego le pones adelante, ¿vale? Pero a la Noelia que ve perfectamente la pones adelante Y a mí que no veo, me pones atrás, no lo entiendo, la verdad Ah, mira, justo mira la chino, que me rompo el cuello Bueno, espere, 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 espere Hola, buenas tardes, le decimos de megafonía que vayan pasando a la enfermería por los nombres que voy a decir Herrera García Ay, soy yo, me tengo que ir, a ver si me graduo a la vista ¿Dónde estoy? Eh, Herrera está arriba Ah, vale, es que es la primera vez que voy a enfermería, ¿vale? Nunca he tenido que ir Ya voy para allá Uy, distancia Venga, Herrera, toma A ver Anda, llevas mascarilla A mí, es que la mía es un poco invisible, la verdad Ya, ya A ver, ahora vas a sentir un pequeño pinchado para sacarte un poco de sangre y para hacerte el test, ¿vale? Vale Eh, ay Oye, ¿me vas a meter los palos esos por la nariz? Sí, es que vamos a hacer dos tipos de test, ahí Ay, pero eso no quiero que me lo metas por la nariz Que a mí me sangra enseguida Ay, mal Chica, no te moleste, a ver Ay, 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 ay No, no me metas el palo Pero bueno, que dole Ay, 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 que como entra Ya, ya, ya ¿Ves como no se ha notado? Sí, sí, lo he notado Uf, que mal me siento ahora, eh ¿Y esto cuándo vas a darle el resultado? Eh, mañana Vale, desinfecta la camilla Dile a la señorita, a Noelia que padece Vale Noelia, Noelia, espera, espera Espera, que tienes algo ahí en la cara, que te lo quito, espera ¿Qué? Ya está Te toca a ti No, eléjese, eléjese Ay, perdón, se me olvidaba Mañana, mira, vamos a estar presente Llegarán las pruebas Chino Ah, mira, justo ahí en la idea Sí, no me está en el chino Ya voy Así que bueno, noelia Noelia, noelia Noelia, ¿te ha doliado? ¿Te ha doliado? ¿Te ha metido los palos por la nariz? No Estamos en clase Ay, perdón Estamos en clase y distanciamiento O sea, mira, no puede ver, ¿no? Dijo A ver, veo muy mal, por eso no puedo estar aquí atrás A ver, venga aquí, venga aquí, venga aquí Se sienta aquí Ah, vale ¿Mejor? Sí No, no, aquí, aquí Ay, no Ay, no, chicos Perdón Es que me salió la prisa Mañana Director, director Eh He visto una cosa un poco rara, pero bueno Mañana viene Sí, no, ven aquí La prueba Ah, ok, ok, ok Entonces, hablando de eso Eh, profesora Usted puede ir en forma y allá Profesora Eh Necesito decir una cosa Me tiene que acompañar Eh Ustedes nos acerquen, eh Distanciamiento Vale Siempre se acuerdan Que es el distanciamiento Vamos, profesora Un momento Bueno, chicos En la clase de lengua de hoy Vamos a aprender A hacer movimientos ¿Vale, chicos? Vamos a grafitear Vamos a grafitear Primero tenéis que abrir la boca Y quitaros la mascarilla Y después tenéis que sacar la lengua Y moverla De derecha a izquierda Vale, vale Vale, chicos Vamos a moverla En zigzag Muy bien Estamos aprendiendo clase de lengua, chicos Bueno Oye Como vea la profe eso Nos va a poner un parte Y yo no he sido, eh Ya ve Te voy a vigilar Hola, hola Que bruto la pizarra Yo no he sido Yo no he sido ¿Qué hacen? Nada Nada Eh, bueno Eh, como he hablado de algo muy importante con la profesora Señorita, ¿se puede callar? Y aquí El que manda en esta escuela soy yo Así que calles un minuto Bueno, qué borde Les voy a decir una cosa Eh, bueno Había hablado de algo muy importante con ellos Pero bueno Acuérdense que mañana vienen los Básicamente A ver si alguien tiene el bicho Así que bueno Eh, lo dejo La dejo profesora con la clase Me tiene que venir a hacer el test Ah, cierto Vale Oye, ya es muy tarde Yo me quiero ir a mi casa ya, eh Sí, sí Que ya pasó Yo me voy a casa Vamos a ver Esperad un momento ¿Os podéis creer que bajo del médico Y voy al despacho del director Y veo que de aquí había un graffiti Y ya estáis moviendo la lengua de un lado a otro? ¿Perdonad? Estaban dando clase de lengua Al dicho que hiciéramos eso Eso se me entera el director Y se me cambia el pelo Y la pizabra No está, eh No hay pizabra, eh ¿Qué ha pasado? No sé, a lo mejor nadie me la ha roto Se ha roto, se ha roto sola Vámonos, chicos Voy a hablar con vuestros padres, eh, seriamente Así que ios a casa Hola, señorita Frankfurt Que tenga un buen día Madre mía, qué cosa más pesada mujer, de verdad Sí, tío, qué pesa Oye, a mí me parece increíble Que hagan tantas medidas Para que luego Salgamos al brequeo O salgamos a la calle Y vayamos juntos de la mano casi Sí, eh Oye, pero que demos negativo Los resultados Si no, a mí me da algo, eh Sí, sí, eh Bueno, chicos Nos vemos mañana Chao Adiós 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 Toc, toc Ay, ya llega Menos mal Digo, otro día que llegamos tarde Hola, chicos Hola Por fin Siempre llegas tarde, eh Si es vosotros los que llegáis tarde Que nos van a dar las pruebas Nos van a dar las pruebas del bicho Oye, yo no me encuentro muy bien, eh Pero bueno Yo creo que Perfectamente Ah, pues yo creo que es obsesión ¿Tú estás bien, Chino? Hombre, a mí me duele un poquito la cabeza, eh Vamos a ver, te quedo en casa Buenos días Buenos días A ver, a ver Apunta, 36 y medio 36 y medio Si me dejas pasar, gracias Vale, tiene indistambia, eh Espera, por la mano 36 Estamos todos perfectos A ver 38 y medio 38 y medio Hostia Yo no me acerco 38, 38 Tiene el bicho El bicho Tiene el bicho Socorro El bicho Eh, váyase para su casa Y ahora informaré Ahora informar Te informaremos Todo lo que va a pasar, ¿vale? Ostris Eh, bueno Pues vale Ostris Pues si has dado los resultados Tienes los resultados A ver si haber dado positivo Venga, mejor Me lo acaban de enviar Me lo acaban de enviar El chico ha dado los positivos A ver Eh, le voy a decir algo Necesito que todos se sienten Y que se calmen Que yo he tenido contacto directo con el chino Que el otro día estuve con él en el parque Incluso hicimos manitos Esperen, 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 esperen Tranquilícense Les voy a decir algo Eh, justamente Cuando hicimos las pruebas La señora Aquí la de la enfermería Me ha dicho de que ha visto algo raro Con su compañero El chino Sí Entonces Como dijo que vio algo raro Eh, lo dejamos ahí Total Dijimos que iban a tener Distanciamiento social Eh, pero bueno Como saben Cada día Vemos por las cámaras de seguridad Lo que pasa en el transcurso del día Y la cámara hoy en día no anda bien Siempre muestran como lluvia y esa cosa Sí Eh, cosa que nos impide ver con cariados Pero creo que las vimos Eh, estar en contacto directo con el chino Sí, es incluso me siento Me siento muchas veces al lado Y viene a buscarnos a casa Esto es una vergüenza Voy a coger Sí, pero hablo de Pero hablo de No sé, Herrera, siéntese Hablo de otro contacto Más directo Tipo Yo Que va Eso era clase de lengua Que nos dijo la señorita Frankfurt Que hiciéramos zig zag con la lengua afuera No Bueno Bueno, no pasa nada De todas formas Eh, los estudios que nos dio la La enfermera Que dijo que Ustedes dos dieron Eh, negativo en COVID Negativo ¿Cómo es posible eso? Pero no sabemos por qué Explícale por qué Porque básicamente Eh, este tipo de test suelen fallar Así que Como se ha ido el compañero He mandado A una enfermera A una enfermera Del hospital De aquí Herrera Para que le vaya a hacer el test Igualmente a vosotros Lo vamos a tener que hacer también A lo mejor el chino No tiene el virus Y ha dado O sea, ha dado positivo Sin tener el bicho Sí, pero Tenemos que tener Un poco de precaución No ¿Escuchan como algo? Como un ruido de algo Construyéndose Sí Ojalá que pare Seguramente están construyendo al lado ¿Qué están haciendo? Es verdad Están construyendo Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Yo creo que deberíamos de irnos a casa Porque a ver si vamos a tener el bicho Sí Eh, justamente Justamente Rechazamos Tener Eh, los palillos Estos los que usamos realmente Lo que usan la Espero que terminen de construir Eh, los que usan Básicamente para hacer esta prueba de COVID Están agotados Mañana llega Así que mejor Exactamente Prevenir que curar Sí, vamos a casa Confinaos ¿Vos es el dicho, señora profesora? Eh De Mejor prevenir que curar Así que ahora no vayas a su casa Vale Pero por si acaso Es Yo, pero no hay clase Vale, pero igual manera Tomad Tomad el resultado Todas las pruebas No hay clase En 15 días Esto tenéis que abrir Vuestra casa Y lo tenéis que tener Prima a vuestros padres Vale Y también tenéis que tener cuidado Porque esta clase Es un grupo burbuja Así que Vale, venga, chao Adiós 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 madre, no, William Que ha cogido el bicho Y justo estuve yo con el chino En el parque el otro día ¡Ostris! ¿Qué hace ahí? Hola No te acerques Que tienes el bicho Bueno No te acerques Que es muy tóxico Ahí, ahí Mantén la distancia Adiós Prueba, chiquillo Policía El señor ese En chino Está en la calle Y tiene el bicho Ha dado positivo En el bicho Debería de estar en casa Y le acabo de ver En la puerta de su casa Dando un paseo Como si nada Señora Aluna Tranquila Que es que le voy a hacer Le voy a hacer la prueba Ah, bueno Que le van a hacer la prueba del bicho No es nada Chao Venga Me voy a mi caso Hasta luego A estudiar Sí, a estudiar Voy a poderme jugar A la misma forma